¡Suscríbete al canal! Una mano por aquí me ha salido Bueno, pues vamos a comenzar Como podéis ver, este sí es mi primer 2.0 Saldrá bien este Bueno, buena nueva partida Jugar Normal Corrección de gama ¿Y qué es esto, tío? Sí, me lo he pedido el juego Los oscuros llegaron mucho más tarde Desde los jardines Los oscuros Criaturas aterradoras Y tan grandes que le sacarían una cabeza Al hombre más alto del mundo Espeluznantes como una persona Vuelta del revés Yo lo omito O sea que es de miedo Es de miedo, ya lo sabía Bueno, vamos a comenzar Bueno, yo vivía cerca Antes de la guerra Ahí arriba Estaba en el tren cuando ocurrió Intenté llamar a mi familia Bueno, empezamos No sé cómo se juega todavía Vale, ahí se dispara Aquí se apunta Tiene punta Vale, fácil No es como Bioshock Que esto es chungo apuntar En serio Que yo tengo miedo ¡Ah, tío, 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 tío! Aquí no hay cuchillo, ¿qué? Vale Esto es algo raro Esto es algo raro Y da miedito Le he matado ¡Oh! 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 ¡Vieja! ¡Artyom! ¡Despierta, Artyom! ¡Soy yo! ¡Calma! ¡Tienes pesadillas! ¡Vaya nombre este! ¿Puede llamarse Dani o Jimmy? Escucha Tengo noticias increíbles Hace un par de días Estuve cerca de las ruinas De la Colmena de los Oscuros Y vi a uno Vivo Vine a verte de inmediato Ya que fue contigo Con quien intentaron contactar Antes de que los atacaras Con misiles Me cansa, tío ¡Que te pire! ¡Fuera! Esta es una base secreta No deberías ni estar aquí Te llevaré con el Coronel Miller Sígueme, Artyom Mira, una guitarra ahí Preparate, Artyom Te esperaré en la salida Muévete, charlatán Hasta luego Conocí a un fumador Durante su último año Tuvo que comer, beber y respirar Por un agujero en la garganta Vamos a ver ¡Que te quemo con el mechero! Que estoy muy loco, eh ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo con el D6! Le dieron una insignia de comando allí mismo ¡Ah! Todo un detalle Yo tuve que pasar dos años de cadete Antes de que me aceptaran en la orden Bueno, da igual Con que estábamos Dicen que comenzó a construirse En la época de Stalin Y que la obra de la guerra De la URSS Una guerra es inevitable, decían La gente creía en un futuro mejor Y nuestros líderes invirtieron en el fin Oscuro sigue acá En un beso conmigo No, no llegaron a tiempo Buris Khan Y aquí ha permanecido 30 años ¿Dónde ha ido? Pase Uy, pelea, pelea, pelea No quiero peleas ¿Oíste lo que le pasó al grupo de Romanov? ¿Qué va? Romanov ¿Qué pasa? Bienvenido a la armería Me he enterado de que ahora eres comando Tendremos que celebrarlo con unos tragos De momento vamos a equiparte Bueno, lo primero es lo primero ¿Dónde está el cagadero? No puedes dar un paso en la superficie Sin una máscara de gas Han pasado 20 años Y la radiación sigue siendo tan fuerte En algunas zonas Que el agua hierve También hay zonas conflictivas En el metro No te olvides de los filtros Para la máscara Sin ellos es muy impresionante Pero es más beneficiosa Para tu salud con ellos Ahora los botiquines No, tío, dámelo todo de una No lo pongas ahí Vale Joder de mierda, ¿no? Yo quiero money Siempre para causar más daño Pero me parece más inteligente Que la guardes Para comprarles armas Accesorios Munición normal Y equipo A los vendedores del metro Eh Eh Vale Ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas Cógelas que te apetezca Y pruébalas en el campo de tiro ¿En serio? Vale, ¿y dónde están las armas? Los comandos suelen llevar hasta tres armas, Arteo Tú decides cuáles Mmm Esto me gusta, me gusta, me gusta A ver De primera vez quiero un ta-ta-ta Como este, por ejemplo ¿Hay más? Hay más que están ahí Aunque este también mola No, de realidad es ligeria y clásica No vale Ahora necesito una escopeta Las escopetas Tienen un gran poder de detención A distancia es corta Pero no trato de disparar a distancia con ellas Vale ¿Elige uno o dos, Ricardo? Dos Una pistola normal Siempre llevo una pistola encima Es resistente, fiable y precisa Ah Que no quiero más ¿Dónde está el campo de tiro? Tiene que arrancar en los ojos Ahora fuera de mi vista Posición de disparo Eh, Arteo Quiero ver un buen espectáculo Prueba las demás armas que hayas elegido Prueba disparar al centro del pecho del muñeco Buen tiro ¡Buen tiro! Ahora dispara al muñeco con armadura ¿Te das cuenta de la diferencia? Abre más balas para apretar la armadura Las chispas de diario Disparando a un objetivo con armadura Dispara a la cabeza A la cabeza Esa es la cabeza, eh ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí, sí Estos serán los aspectos básicos Puedes seguir practicando Si quieres o puedes ir a la reunión de dinero ¡Guau! Una más, una más ¡More, more, more! ¡Toma ya! Ya me voy ¿Qué hago? A ver Eh Ricardo, tengo un mechero ¿Lo quieres ver? Mira La base está limpia Al menos esta parte La han comprobado Sí Ayer, el comandante y yo Comprobamos las cosas Me voy No escuches a este payaso, Alex Abre las puertas He quemado a uno ¿Sabes lo del schnitzki? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del... A los espectadores ¿Qué demonios ha hecho? ¿Entendido? Abriendo Yo quiero pasar, tío ¿Me has hecho? No Vale Vamos Let's go Yo primero Las tumbas de los reyes antiguos Se llenaban con cualquier cosa Que pudieran necesitar En el más allá Ahí lo puedo pasar ¿Qué es lo que pasa? Sacrificaban a sus mujeres Y a sus esclavos Para servirles Incluso ¿Cómo tiene usted esa cara? Mira Déjate de gilipolleces Los objetos del D6 son como los que se llevaba el conquistador a la tumba Acer frío Corceles salvajes Y tesoros ocultos Por supuesto Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible Por demonios Fantasmas O su propia baliza ¿Te vas a callar o qué? Eh Oí que Let's Nisky hizo algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hola gente No Ricardo Este es mi tiempo Luego tú el viernes Haces lo que tú quieras Pero el lunes Lunes Es mi tiempo No llores tío No llores Maldita sea Maldita sea El coronel me va a poner a caldo Por culpa del Snisky Si aún tuviera alma Seguro que me la arrancaría No tiene pupilas tío Vale Vamos Bueno pero sí, sí, sí tiene Sí tiene pero poco Tenemos que controlar el D6 Pero es que parece una maldita ciudad Con todos esos búnkeres Recovecos y salidas Aún así es la base Con la que soñaba la orden ¿Por allí? ¿Qué dices? ¿Y por qué no corre tío? Yo quiero que corra Los chicos acaban de volver del rey Dicen que Hansa está fortaleciendo Sus puntos de vigilancia En toda la línea Especialmente los cercanos A los fascistas Fascistas Hay fascistas ¿Qué? Herman Lleva a estos chicos con Miller Los han convocado Como no se oiga Me cago en el juego Y luego pasa lo que pasa Yo no estoy huyendo O sea que es culpa de los cascos El bombardeo de los oscuros Puede haber sido el peor error De la humanidad ¿En serio? Y si no nos querían hacer daño Sino que intentaban comunicarse Tal vez el dolor En la pérdida de la conciencia Que sufrimos en su presencia Vale, a dónde voy Me está hablando Y yo no le estoy haciendo Estás conectado con los oscuros Sí Ha muerto gente en la exposición Tu estación de origen Mírame si quito la mirada El mejor de la orden Puede que también esté muerto Él te enseñó esto Si no luchamos hasta el fin Por este nuevo mundo Nos devorarán Así es la evolución Pero se lo discutiría Las leyes Ya no son las mismas Bueno, venga va ¿Qué pasa people? Estoy aquí ¿Cómo te llamas? Sí, coronel Que sea breve He localizado a un oscuro vivo En los jardines ¿Cómo? ¿Nada de esas cosas aún vive? ¿Por suerte? Sí ¿Por suerte? Kan Eso es una locura Los oscuros son la mayor amenaza A la que se ha enfrentado la orden Mira, tengo sombra Tengo sombra Un solo oscuro No supone una amenaza No se agacha No se agacha la sombra Eso está mal hecho Creo que puede establecer contacto con la criatura Deja que venga conmigo Yo quiero acción De acuerdo Estás tocándolo Tócalo Tócalo No se agacha No se agacha Tío, carvato ¿Cómo se agacha? Hemos terminado Escoltad a Kan Fuera de aquí Artyom Es tu última oportunidad Para el perdón Para librarte De tus pesadillas Vale Olvídate de Kan Parece que se acercó demasiado A la criatura Y ha perdido la cabeza Mira Artyom Completa la misión Y vuelve rápido Artyom me llamo yo Tío Se acerca la guerra Venga, hombre Y necesito a los comandos En sus puestos Adelante ¿A qué esperas? Venga, conejito Conejito Conejita tú Mira Mira, mira, mira Si es verdad que los oscuros Pueden sentirte Y no olvides repatarlo Yo primero Tiro en la cabeza Ahora creemos que el Snitsky Es un agente ¿Qué pasa? Tú estás muy pálida ¿Qué te crees esa mierda Acerca de hacer las paces Con los oscuros? Ojalá hubiera estado yo En esa torre Para ver los misiles caer Y a ellos arder En su nido Vale Vamos, conejito ¿Permitirías entrar A esas cosas en el metro Para que se cuelen En nuestra cabeza Y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos Con ellos Para que los niños Vivan en la superficie Y coman radiación Que sí, tía Que me dijiste En paz Yo quiero acción Aléjense del borde delante Se acerca un tren Oh, se acerca el tren Esto es como Half-Life En mi primer vídeo ¿Tengo que saltar o qué? Vamos a... Ah, digo ¿Cómo se ha metido ahí? Vale Hemos acabado con este sitio Vámonos Pues nada Bueno, gente Para aquí Bueno Que me voy a despedir aquí Este es el primer capítulo El primer capítulo Siempre en el juego Siempre su historia Y todo eso Bueno Pues lo dejo aquí ¿Vale? Darle a like Si queréis que continúe Con este juego Porque parece un buen juego Vamos Bueno Y nos veremos En el próximo lunes Con el quinto ya El quinto capítulo De Bioshock Sí Quinto capítulo De Bioshock Hasta pronto Chavales Adiós Chavales